El Museo Emile Berliner en Canadá avanza paso a paso en el ambicioso proyecto de remodelación que se espera le permita ser relanzado en su totalidad para 2017. El espacio concentra algunos gramófonos de principios del siglo pasado, discos para gramófonos y algunos de vinil, aparatos de medición de ondas, placas de televisores de bulbos, láminas que ilustran el desarrollo de las ondas sonoras y la industria del audio. Pierre M. Bariquet, presidente del patronato encargado del museo, explicó que ha sido una labor titánica rescatar el recinto y salvaguardar lo que considera una colección histórica, ya que gracias a la colección de la gente, suma unas 30.000 piezas y forma parte del patrimonio cultural. El museo abrió sus puertas al público en 1992 y desde 1996 fue instalado en el complejo RCA. A lo largo de estos casi 20 años, ha crecido gracias al entusiasmo de los pobladores que saben de la trascendencia de su acervo y de la edificación. Con información e imágenes de María del Carmen Varela, enviada Notimex.